Fíjese que con la finalidad de reactivar las ventas en todos los mercados de Coatzacoalcos, por primera vez se llevará a cabo la primera feria del Tamal el próximo día de la Candelaria y se va a realizar, le decía, en la zona de mercados en el Morelos, esto en Coatzacoalcos. La primera feria del Tamal que se va a hacer este 2019 es el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Entonces la intención es que los mercados se les dé publicidad y la sede es Mercado Morelos para hacer esta feria. Entonces de aquí del Mercado Morelos hay 9 vendedores de tamales, de los otros mercados viene uno por mercado y bueno la intención es que no se pierdan las tradiciones aquí en Coatzacoalcos y que la gente visite los mercados de Coatzacoalcos. ¡Gracias!